Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Recibimos esta designación con mucha responsabilidad. Y el reto que tenemos nosotros es darle fuerte y duro a la seguridad. Vamos a tratar en estos últimos 20 días que nos quedan del gobierno, darle nuestro mejor esfuerzo, coordinar con las instituciones, tanto públicas, con privadas, como con la policía y el ejército, para que podamos nosotros tener una Navidad segura, una Navidad en paz. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer desde la Secretaría de Gobierno, una Secretaría de Gobierno que encontramos muy fortalecida con bastantes personas que van a estar al frente de todos estos temas de espacio público, de seguridad, de convivencia. Entonces ahí estamos dando lo mejor de nosotros para que tengamos hasta el 31 de diciembre, por lo menos que estamos a cargo de eso, una Navidad segura y en paz. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.